Música Bueno, estamos acá en el barrio, varias organizaciones cooperativas del barrio, yo soy Yaima de Salud Comunitaria y estamos acompañando a vecinos del barrio, a los promotores de salud, a algunas personas del portal y estamos haciendo un recorrido para charlar con los vecinos sobre el tema de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Hay mucho trabajo que se viene haciendo en el barrio, pero la verdad que nunca es suficiente porque es un mosquito domiciliario y que tiene mucho que ver con las condiciones de vida. Básicamente venimos a charlar con los vecinos para ver que tengan lugares como que sean potenciales criaderos de mosquitos, que no haya lugares donde se acumulen agua. Sabemos que en los barrios es muy común que se acumule agua, obvio hay situaciones de dificultades para el acceso de agua, pero bueno, tratamos como de concientizar un poco para que se haga un manejo seguro de los recipientes, para que se vuelquen aquellos que tengan, no sé, botellas que puedan acumular agua, los envases que se puedan limpiar, cepillar. Y sobre todo, más que nada, me parece que lo importante es que se pueda establecer un vínculo entre las organizaciones que trabajan en el barrio, el Ministerio de Salud, con los vecinos y que digamos que hay un vínculo fluido para problematizar un poco estas enfermedades que son tan difíciles de abordar muchas veces. Estamos junto con organizaciones del barrio y otros organismos, haciendo un trabajo intersectorial en lo que es la prevención de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos. Estamos recorriendo hoy el barrio San Martín, en la Villa 31. Hemos encontrado huevos, larvas, así que bueno, la prevención del dengue es entre todos. Cuando uno tiene un recipiente que puede llegar a ser un criadero de mosquitos, de huevos, por ejemplo, puede ser una planta en agua, puede ser un balde donde se acumule agua para darle de comer, tomar a los perros o a los animales que uno tenga en sus casas. Por ejemplo, pasar las plantas a una maceta con tierra, buscar opciones para que no se acumule agua, porque donde hay agua, el mosquito va, pone huevitos y se empiezan a reproducir y eso es lo peligroso de este caso. Estuvimos con el grupo de promotores de acá, la gente de la Secretaría, gente del Ministerio de Salud, haciendo un descacharreo en el barrio San Martín. Particularmente a mí me tocó estar en la Manzana 115 y ahora estoy esperando a ver si nos autorizan ver unos tanques que hay acá al lado de la estación de tren. Unos tanques muy grandes de hierro que la gente se queja de que hay mosquitos que vienen de ahí. Lo que hacíamos es un puerta a puerta, casa por casa, hablando de la enfermedad, de dengue, psica y chikungunya, de la forma de prevenirla, de que no hay tratamiento ni vacuna y que hay que tratar de trabajar sobre el mosquito. En algunas casas pudimos entrar, en algunas, ustedes ya van a ver una afirmación que hicieron acá, que era en un tanque de 200 litros que lo tenían para uso de agua de los baños, había larvas de mosquitos. Así que tomamos una muestra, la muestra la tengo yo en el bolsillo. Esas muestras en el Instituto se ve si son de larvas de Aedes aegypti, del mosquito transmisor, o de Culex, que es el mosquito que está por todos lados, pero que no transmite estas enfermedades. La idea, bueno, después desactivamos las larvas que quedaban en el tanque, las tiramos al sol para que se sequen y se mueran. La idea, bueno, después desactivamos las larvas de Aedes aegypti, del mosquito de Aedes aegypti, del mosquito de Aedes aegypti.